Mírame, yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo y tarde vas a entender Que tu vida fue una historia Y que pudiste escribirla Para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Porque ahora vas a jugar el albur de tu vida Pero arrojándote tú mismo como apu...